Perdóname, yo sé que ya no vengo a casarte Pero se me ha olvidado encontrarte Y que no le he pasado bien Salve a ti, es que no he encontrado aquí ninguna Dime si te va a la luna, la viota de la ley Voy a hablar de la luna, la mentira no tiene Y se me aguantó tanto, pero yo, no me voy a traer Voy a hablar de la luna, la believers de chines Solo negativeなん Itu he, Alberto, de la ley Nature, que no courage, baby, lo habla de la ley Y la mentira, como un micro y el aplauso Y la mentira, como un micro y el aplauso Y la madira, como una desec dicho Y la feliz assumption, la minutos de dádisse Y la tuyaion No me da la mamá Sé que yo no sé lo que te entiende Nunca me he visto que no volveré a verme Y aquí está en el piso de repente No me da como te puede, puede diferente Pero siga donde sea Donde sigo solo me regalé Porque si eres como te ciegas Me tiene vida que se viera A varita No sé lo que tú estás a No me da la mamá 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 Pero no te mande Por ahora no te preocupa A ti ya no tiene cura Y si no me llena a tu suerte No me llena a tu suerte No me llena a tu suerte Solo te mande a tu suerte Solo me llena a tu suerte Solo contigo en el árbol La gente que no te puede Ay, pero no te mande Pero no te mande Pero no te mande No te quiero guiar No te mande Pero no te mande Pero no te mande Porque puedes que Lo llena a tu suerte Porque mas que ya te caes Ay-i-i No te mu negra No te mandes Todoui en el décor Y te mandes Que te mandes Ay-i-i Yo si no te iba en el décor Tomo en el décor Gracias por ver el video.